¿Qué es el anfitriones 5 estrellas? ¿Qué es el anfitriones 5 estrellas? ¿Qué significa la N? Jamás decir que no a un cliente. El cliente hay que estarle dando constantemente soluciones, porque el no no existe, el no es como cerrar la puerta al cliente y ocurre. Y luego vemos buscando las letras, aquí me las he escrito, la F, es que son vendedores de felicidad. El cliente sabe que cuando sale de casa no va a trabajar, lo que sale es ayudar a ser feliz al cliente. El cliente sale de su casa y nos paga lo que consume o lo que desea porque quiere ser feliz. Felicidad. Siguiendo con las letras, lo que viene ahí, interés, interés por el cliente, interesarse cuando llega, cómo ha llegado, cómo está, si es repetitivo acordarse del nombre. Las personas lo que más deseamos es que nos recuerden, nos digan nuestro nombre, nos sonrían. ¿Os imagináis llegar a casa, a vuestra casa y no decir nada, ir directamente a la cocina o al comedor y ni saludar? Pasar como si fuerais de incógnito. Y siguiendo con las letras nos encontramos con la T, la T de tentar. El sueldo, hemos dicho varias veces, solo paga las ventas y la felicidad es poder escoger. Y la T significa tentar, el anfitrión tienta, el anfitrión está preguntando y tentando, porque cuando tientas el cliente puede escoger y lo haces feliz. Y seguimos con las letras y tenemos la R. El anfitrión es receptivo, el anfitrión te recibe, el anfitrión está contigo y te acompaña. Y receptivo quiere decir también que está atento a cualquier solicitud extra que tú necesites. Y seguimos con la I. Anfitrión, esto es ilusión. Cuando ves una persona con ilusión, una persona que tiene una sonrisa, una persona que se amara, una persona que comunica, y tiene ilusión porque tiene pasión. Sin pasión hay defunción. Por eso fíjese que defunción e ilusión son dos formas distintas de ir por la vida. También la O, es que el camarero es una persona, el anfitrión que se organiza. Se organiza en los tiempos, en los tiempos de espera. No te atosiga. Se organizan entre ellos. A veces vas a un restaurante y te vienen tres personas pidiéndote qué desea tomar cuando ya lo has pedido o te traen dos veces lo mismo, pero no se organizan. La transmisión de la excelencia también fue una parte de ser anfitrión. Después de la O, que hemos hablado de organizarse, organización, viene una N. Es importante esta N. A veces vemos personas y decimos que es una persona que tiene luz, es una persona natural, es una persona que no está forzada. Y hemos hecho aficiones cinco estrellas. Cinco estrellas quiere decir que quieren formarse, que aceptan formarse, que son autocríticos, que quieren avanzar. Porque si eres uno más, eres uno menos y si eres un montón hay muchos. Y cuidado, no nos equivoquemos. Puede ser que no haya parados, pero haya quietos. Y lo que no queremos es que nadie que nos siga se quede quieto. Gracias. 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 Gracias.